y que hay carnalitos bienvenidos a otro nuevo vídeo de angelito y muchas gracias por ver mis vídeos antes que todo les quiero agradecer mucho 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 a ustedes que me están viendo les mando un besito por ahí ahí donde el diablo dice buenas noches no es cierto este muchas gracias por apoyar el canal por ver mis vídeos por seguirme pero no olviden suscribirse por favor aquí abajito suscríbanse al canal nada les cuesta es gratuito y compartan los vídeos denles like por favor y déjenme en la caja de los comentarios que más les gustaría ver o qué más les gustaría que grabáramos vale así es que vamos a comenzar este vídeo amigos así como lo leyeron aquí en el título vamos a tratar de rescatar una iguana que nos dieron así es que comenzamos no los voy a poner en un poquito de contexto sale esta iguana me la dio una persona que vive a Aztecatepec y yo vivo en Azcapotzalco vale entonces fue una excursión y por ella yo no tengo auto ni moto ni nada entonces tuve que viajar en transporte público en el metro para ir por esta por esta iguana no grabé ni nada para no hacer tanto iris ni nada nada de esas cosas no tirar tanto caldo carnal entonces no esté bueno total me dio la iguana esta persona ya la conozco de antes vio mis vídeos sabe quién soy vio el vídeo de la boa cuando no la dieron este si mucha gente no lo sabe aquí abajo voy a dejar el link del vídeo de cuando rescatamos a la boa igual no la dieron en donación con varias partes de su cuerpo con los huesos expuestos porque unos hamsters se las se la estaban comiendo viva vale entonces nosotros la rescatamos y ya casi para tres años que la tengo y la boa aquí está de hecho este come está bien hace del baño no tiene ningún problema realmente como hasta alimento vivo y y ahorita se las voy a mostrar para que la vean entonces les muestro la boa y les muestro la iguana pero también les voy a pasar una foto no la grabé cuando cuando llegó realmente cuando la recogí si estaba muy mal pero ahorita este les pongo una foto para que la vean cómo llegó y ahorita ya se las muestro cómo va el procedimiento pues miren aquí está vale aquí en subterrario si no lo han visto es el vídeo nuevo que acabo de subir donde lo construimos nosotros con una pecera rota pero quiero que la vean entonces esta boa no la dieron pues la verdad muy 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 grave muy herida y ya no se alcanzan a ver mucho las cicatrices como por ahí por esa altura tiene unas las mordidas son las cicatrices de hecho ahí y las otras las tiene como por la cola si tiene algunas pero ya no no se le distinguen tanto vale pero miren aquí está vivita y coliendo después de de tres años de hecho le hace falta ya una limpieza que miren y también quiero aclarar que pues porque se puso mal malo el ejemplar antes de que empiecen a juzgar antes de que empiecen a decir para que compres animales o para que los compres y no los van a cuidar y que es cosa y que es cosa realmente pues muchas veces compramos animales esta iguana la tuvieron desde chiquita y pues tu vida cambia no y tienes planes y o por cosas del trabajo tienes que ir a otro lugar esta persona vive aquí en la ciudad de méxico se fue a vivir este allá por cancún por parte del trabajo entonces se empezó a llevar varios animales la iguana le ha sido muy difícil todavía llevársela aunque tiene los papeles este para transportarla y pues bueno él se la dejó a otra persona a su cuidado y y esta persona pues realmente sufrió un accidente y pues fue al hospital estuvo internado y todo eso entonces pues no hubo quien le diera la atención y el cuidado a la iguana y pues ahí fue donde te cayó vale no no antes de que empiecen a comentar y atacar a la gente y a juzgar esa ese fue el motivo por por lo que pasó a esta iguana por por qué se hizo así si hubo un momento donde nadie le le dio la atención como tal y el cuidado pero pues como les digo porque realmente no tenemos o no sabemos qué va a pasar a futuro sale entonces ese se los dejo pues miren esta es la iguana realmente está un poco un poco grande si está algo grandecita este aquí tengo pues uno para iguana y allá arriba también tengo otro en ese de allá arriba no la trajimos sale ok entonces la voy a destapar bueno creo que ustedes ya vieron la foto no como perdón si se atraviesa mis dedos como llegó pero se las voy a mostrar un poco mejor para que la vean porque a ver paso número uno y que me explicaron los expertos o la gente con la que yo me pues realmente hago preguntas no mis dudas y todo eso es gente que que se dedica a los reptiles que es experta así realmente fue con con aquella este es el sol este y y no estoy diciendo yo no soy veterinario nada y tampoco quiero que sigan los pasos a lo que yo hago y todo eso vale yo la gente que me dijo de la boa realmente me ayudó a levantarla vale ese es el caso y igual los volví a consultar con con la iguana sale pues gente que tiene años de experiencia y pues realmente este sabe también muchas veces lo que hace sale miren esta iguana yo la conocí y la vi en su terrario y era muy agresiva sale no no se dejaba tocar ni que entraran y te aventaba luego luego los colazos era indomable indomable era la iguana indomable quiero que vean que si es algo grande no tampoco no está tan pequeñita yo aquí le dejé un poco de comida por si quizás le gustaría comer no por si quisiera tomar bocado pero miren véanla véanla no realmente este si tiene se pone agresiva pero pues no están tanto no se le ve la mirada a los ojitos porque la ponemos en este recipiente realmente para evitar algún tipo de contacto con la tierra y todo eso y que genere pues alguna infección y todo eso miren tenía la cola completa igual se le atoró en el terrario pues miren se ve como se pone el brinco pues se le voló el cachito ya saben que no le genera y quiero que vean como tiene parte de los dedos igual negros igual negros igual negros tiene ese tiene este tiene el de la mano lo voy a mover tantito el de la pata delantera miren quiero que lo vean igual el hocico de que lo reeste pues empiezan a arrastrar mucho en las rejas o todo eso en donde están en los terrarios esto es como muy normal en las iguanas que tengan eso en el hocico pero miren quiero que la vean como realmente si está algo algo débil sale bien aquí tengo esa agüita yo cuando la iguana no comen todo eso se los ponemos para si gustan pero yo le he estado dando y me he estado ayudando con una jeringa sale entonces yo subsiono agua una jeringa esto va a ser muy difícil ahorita voy a tener que buscar como acomodar el celular para que ustedes vean entonces realmente subsiono agua es agua de garrafón sale y ahorita le voy a dar directo en la boca nada más de que le acomodo bien el celular para darle de tomar agua y ustedes pueden ver pues bueno ya trate de acomodar ahí el celular y lo que voy a hacer es que con la jeringa pues le doy un poco de agua ¿vale? quiero ver que ustedes lo vean le meto aquí en el hocico y le meto realmente sé que es feo pero miren quiero que vean como si se la toma lo mucho poco que se llegue a tomar pero pues es para ayudarla ¿vale? por eso le pongo un poco de lechuga la lechuga no tiene como tal alguna proteína o algo así pero pues es es algo de agua ¿no? por si no quiere tomar pues que le ayude entonces pues así es el lapso de estarle dando al final le cuentas poco a poco agua que se hidrate entonces hay que estarle dando agüita agüita así que es incómodo para ello pero miren lo mucho poco que tome nos va a servir sale pero vean entonces pues realmente es un procedimiento de y aún así está débil no vamos a tirar todo esto sale también se pueden ayudar del agua con un poco de de este de algún este antes se llamaba vida suero oral creo que muchos lo conocieron este lo daban en el en el centro de salud y también ahorita lo venden igual en polvito entonces también lo puedes disolver aquí en el agua y y se lo podemos dar sale ahora para la comida para la comida este ahorita yo voy a darle un poco de 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 le he dado aguacate también le he dado aguacate este en puré y pues con la ayuda de la jeringa no no hay de otra darle de comer a fuerza este para que tenga algo y tenga fuerzas igual este pues el hierbe le pueden disolver este igual su cal y todo eso revolverlo para ayudarlo para ayudarlo para ayudarla y igual este ponerle ahí unos antibióticos este en polvito y todo eso para ayudarla para que no le llegue a entrar alguna infección sale entonces igual agarramos abrimos el gerber succionamos realmente succionamos y pues para darle sale aquí hay que tener un poco el corazón pues frío para darle de de comer no porque ya vieron que no se deja entonces miren poco a poco pero quiero que vean como si se lo come y eso es lo importante te das cuenta que también el animal no está tan mal porque pues se está comiendo las cosas si se va a hacer un cochinero un regadero pero pues es parte de sale entonces otra vez y así va a estarle dando poco a poco poco a poco y hacer que pues realmente tenga algo en el estómago la pobre pues uno de los signos realmente que te da la iguana y eso o de los animales que ya empiezan a estar bien porque empiezan a ser del baño ¿no? miren quiero que la vean que pues no le gusta ¿no? pero pues yo creo que a mí me gusta menos tratarla así pero pues no hay de otra no hay de otra pues ahí te va para niño chiquito y pone fuerza ¿eh? tiene fuerza todavía pero no como antes les digo ahorita si estuviera sana sana completamente este ya me hubiera mordido y me estuviera coleando y estuviera corriendo y te pone al brinco y también pues claro hay que darle su foco ahorita necesita mucho calor como ustedes saben las iguanas son son antreptiles todos los reptiles pues realmente necesitan calor en las mañanas digo pues yo trabajo todo el día este pongo en la ventana que le dé la regla solana la pongo a mitad de sol que le pegue a la mitad de este sombra y la mitad sol para que ella se esconda cuando ella sienta que y pues le ayude ¿no? para que le empiece a quitar también estas cosas negras que tienen y si vieron en la foto todo esto aparte de la cabeza la tenía negra entonces pues con el sol se le va a ir quitando poco a poco todo eso y alimentándola les llegó alimento sol estarla hidratando y sus focos sale en la noche tiene su foco de este de luz nocturna para que igual no le falte el calorcito y pues tratarla de de sacar adelante y no canto victoria ¿vale? puede ser que en uno de esos días yo llegue y pues este maliguana y también recuerden que pues son cambios de 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 casa y todo eso este son aromas son este todo eso y si se han dado cuenta los reptiles cuando los cambias de de hogar y todo eso dejan de comer uno o dos días por los aromas en lo que se acostumbran entonces todo eso implica realmente estas cosas pero pues ni modo hay que darle a fuerza para que esté bien hasta el final de cuentas mira si come pero queremos que esté completamente sale entonces ahorita sigo con el video le voy a estar dando a comer un poquito más y ahorita les explico que es lo que ocupo para sus heridas que creen que es lo que acaba de hacer el baño le estoy dando de comer realmente si le está bajando al al yerber y este más bien le estoy dando no no sé que le está bajando este por su querer pero mira realmente está haciendo el baño y eso es una buena señal un buen digo indicio de que pues va mejorando la iguana esperemos que realmente mejore pues bueno le dimos de comer aquí su berbercito si le bajó algo ya la verdad se comió puede ser que casi la jeringa completa que es de 20 mililitros y es de las gorditas vale pero ya comió algo ya le dimos un poco de agüita ahora les quiero mostrar que les pongo yo en sus heridas a los bichos que llego a tener y es este vale es que el antiséptico para heridas veterivac se llama realmente es muy bueno mira aquí dicen que es para perros gatos y y gallos uso veterinario pero la verdad a mi me me ha servido bastante y le tengo mucha fe este donde lo encuentran yo realmente lo encontré en petco y me acuerdo que costó como menos de 150 vale y es bastante es un gelecito de hecho es el transparente y yo creo que se lo agrego a sus heridas ya me pongo en el dedo o sea ya le pongo directamente y también algo que ocupo es solución antiséptica vale para igual para sus heridas ya les mostré como tiene aquí allá aquí y pues la punta de la cola que no es tan necesario pero para que no le vaya a generar alguna bacteria este con lo débil que está ¿no? y y pues tratar de yo sigo de de evitar esas cosas y dándoles en el en el alimento este pues algunos este algunas vitaminas este el calcio dándoles este medicamentos para que pues realmente no pase a peor esta situación realmente la foto que vieron pues si se va recuperando se mueve hace el baño ya ustedes lo vieron y pues como les digo esto es algo de que hacer del del diario hasta que pues ya esté pues mejor realmente si si esté un poco mejor cita pues bueno amigos espero que les que les haya servido un poco el video no que les haya gustado eh creo que ver los animales así pues en graves enfermos con heridas pues no es algo que te guste ¿no? eh sientes feo pero pues espero que les haya servido un poco este video si ustedes tienen algún ejemplar iguanitas pasa muy mucho con iguanitas cuando compran iguanitas chiquititas no quieren comer y eso entonces pues realmente hay que darles a fuerza el alimento para que pues crezcan y salgan adelante ¿vale? eh ya vieron los medicamentos que ocupo el gel y eso realmente si los recomiendo son muy efectivos este medidas expuestas claro hay que lavarles y hay que ponerles el gelcito ¿vale? entonces espero que estén al pendiente de la iguana vamos a seguir videos a lo mejor no no cada semana pero a lo mejor cada 15 días que se vaya viendo pues la recuperación y todo eso de ella y si llega a pasar algo malo pues realmente también se los haré saber entonces amigos pues espero que si les haya servido este video y denle like por favor con comentenme aquí abajo que más les gustaría ver y pues suscríbanse que nada que nada les cuesta así es que nos estamos viendo en el siguiente video ¿vale?